La jornada tuvo lugar en el edificio del Liceo Nacional de Yoyeo y este es el cuarto año en que se desarrolla la campaña luego de que la educación fuera declarada un derecho prioritario en la comuna a través del diagnóstico comunal de la situación de niños y niñas y adolescentes en materia de derechos realizado por la Municipalidad de San Antonio en el año 2003. El objetivo de la campaña fue informar y sensibilizar a los diferentes actores de la comunidad respecto del derecho a la educación que gozan niños y adolescentes y del reconocimiento sobre los recursos disponibles en la comuna de San Antonio para garantizar el ejercicio de este derecho. Esta charla es la última de una campaña que desarrollamos a nivel comunal relativa al derecho a la educación y lo que nos interesa de esta charla y de la campaña en general es poder hacer reconocer a los padres y a las escuelas que este derecho existe y cómo se puede ejercer y en eso hay distintas temáticas, por ejemplo, el tema de las matrículas, de los cobros, de la participación de los padres en el proceso educativo de tal manera de que ellos estén bien informados y hagan una buena elección de los colegios y también se orienten respecto de todos los derechos que están asociados a la educación. La campaña contempló un ciclo de charlas en los distintos sectores de la comuna de San Antonio como lo fueron la Junta de Vecinos de los Llanos de Bellavista y Horizonte de Bellavista, Escuela Villa Las Dunas de Barrancas, Eseo Nacional de Yoyeo y Escuela Básica de Leida. Además de la entrega de información relativa a este derecho en medios de comunicación masiva, de material educativo a usuarios de la OPD y la comunidad en general en actividades como Dideco en terreno en los sectores de San Juan y Leida, como asimismo atención de casos en que este derecho fue vulnerado. Dentro de las actividades a futuro inmediato, la OPD tiene como próximas actividades en este mismo ámbito la campaña sobre buen trato infantil en mayo venidero y la campaña para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en julio.